Se trata del octavo aviso de marejadas anormales para las costas de nuestro país, el que se extenderá hasta el próximo lunes, día donde se espera la mayor intensidad del oleaje. Las autoridades marítimas hacen un llamado a tomar las medidas de precaución y así evitar accidentes con esta nueva llegada de marejadas anormales a las costas de Chile. Esta comisión se iniciará el día sábado por la tarde afectando la zona sur, en el tramo comprendido entre Golfo de Penas e Isla Huacha. Para el día domingo con la mañana se prevé el avance de las marejadas en la zona centro, entre Isla Huacha y Coquimbo. Para la tarde de ese día las marejadas por su parte avanzarán hacia la zona norte, entre Coquimbo y Arica. Se prevé esta comisión se mantenga hasta el día de lunes en todo el litoral. Ante esta nueva comisión de marejada recomendamos evitar acercarse a sectores de loqueríos, tener mucha precaución también mientras se permanezcan sectores de playa. Estos turistas argentinos decidieron visitar las playas de la región de Valparaíso durante el mes de marzo. Dicen que los precios son más convenientes luego de la temporada alta y que también toman sus resguardos cuando se anuncia que el mar aumentará la intensidad de su oleaje. Siempre hay que ser precavido, por ahí por querer acercarse más tiene que uno medir el peligro. No acercarse tanto para sacarse una foto por la vida de uno, no vale la pena. Que sean respetuosos de la naturaleza porque no hay una fuerza mayor que esa, o sea que no te podían poner una ola ni una piedra, nada. Mucho respeto siempre con el mar, es peligroso, hemos visto muchos accidentes los últimos meses de verano, gente que incluso no estaba entrando del mar y vimos que los arrastraron olas. Los más osados son quienes practican deportes acuáticos. Para ellos la adrenalina sube cuando el mar aumenta su energía. Sin embargo, junto con conocer el comportamiento del oleaje, también dicen tomar sus precauciones frente a los peligros que pueden provocar las fuertes marejadas. Es bien peligroso la verdad porque no es que uno entre y sea como planito, sino que uno entra y hay como un socavón por así decir. Entonces igual eso puede provocar como accidentes y todo eso. Principalmente no ser tan osado, observar el mar, estudiarlo, ver las corrientes, hacia dónde va la ola, hacia dónde corre el viento igual. Es así como las autoridades marítimas hacen un llamado a respetar el comportamiento del mar y evitar acercarse a los roqueríos frente a un nuevo aviso de marejadas para las costas chilenas que se extenderá hasta el próximo lunes.